Daniela Navarro la quinta finalista de la casa de los famosos ya está de vuelta en su hogar y fue recibida con mucho amor así es la famosa y polémica actriz ya se encuentra en su departamento de Miami el cual encontró decorado con mucho amor por parte de sus fans y también de su mamá e hija ya de vuelta a su vida normal Daniela visita el restaurante al que tantas ganas tenía de ir a comer y su boutique favorita que la surtía de ropa cuando estaba en la casa de los famosos ella misma lo comparte desde sus historias hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo video wow se pasaron oh my god ay mami se pasaron miren el techo oh my god Alex aprende la luz ay que bella mamá su cuarto mi cuarto mi casa girasoles oh my god llegar a mi departamento y recibir esto de mis batallones los corazones azules hola soy su batallón si mi vida me de verdad se pasaron se pasaron tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda miren donde viene segunda visita de mi salida venadita miren todos los vestidos que ustedes me ven en la eliminación todos y más el conjunto verde cuando fue mi princesa es vestido moradito el lila el fucsia el blanco lo que entré es de esta tienda que se llama etcétera que la amo se acuerdan entré con este se acuerdan que entré con este en etcétera en etcétera Miami quieren online y venta física si está hermoso está hermoso verdad ajá yo soy fan de estos vestidos miren esto y lo más importante es que toda la tienda tiene 50% de descuento hasta en todos los vestidos que usé yo durante mis nominaciones 50% miren esto mi gente bonita los quiero mucho terminamos una sesión de foto muy especial que estamos muy contentos en los estudios de mi pato 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 estoy feliz que nuestra primera sesión de foto no las hayas hecho tú patito estoy feliz de tener que rico thank you bueno pero esta noche a las 8 de la noche hora Miami van a tener a nuestro Nacho a nuestro Nachito a través de sus redes sociales haciendo un en vivo muy especial donde por fin él va a poder platicar directamente con todos ustedes y no vamos a estar recibiendo fuetazo en ninguna otra parte así que esta noche no se pierdan a Nacho en vivo a través de sus redes sociales él en vivo y en directo por sus redes sociales y aprovecho para decirles que esta sesión de fotos nos vistió bendito closet style los invito a que la sigan en sus redes sociales aún no podemos montar absolutamente nada pero quiero ir mencionando a las personas que hicieron realidad esta sesión de fotos muy especial muy muy especial y especialmente para ustedes que son la gente que nos quieren la gente que nos ha apoyado siempre y definitivamente yo en lo personal con las únicas personas que quiero hablar a partir de ahora son con ustedes que son los que me pusieron a mí como quinta finalista de la casa de los famosos son los que me han apoyado durante más de 20 años en mi trayectoria como profesional como artista los quiero mucho y pues nada sigan a todas estas redes sociales hermosas que son los que hicieron posible esta sesión de fotos espectacular y sobre todo genuina el reencuentro con la pequeña Euguela fue de lo más lindo pues la niña le entregó a su mami su medalla de graduación y ella su medalla de quinta finalista de la casa de los famosos y su primera medalla de graduación y su primera medalla de graduación mamá y hija y mira y mamá demasiado si te gustó este video suscríbete al canal si no lo has hecho para más contenido como este y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos nuevo video y seas de los primeros en verlo no te vayas sin antes dejarme tu comentario es muy muy importante también puedes dar like y compartir si así lo deseas yo te espero en el siguiente video hasta pronto